Aprovechenme. Un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, a Italia, a Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Estoy aquí con mis opiniones. Ustedes saben que Karol lleva para la República Dominicana y yo hice un live, pero quería volver a hablar del caso. Por eso, aparentemente, pues, hay amenazas. Mira, yo voy a dar mi opinión. Una persona que amenaza con tirarle ácido a una mujer en la cara es porque tiene celos, es porque tiene envidia de la belleza y de los logros y de quién es Karol. Tú sabes, y eso, eso no, no, estas personas están dándole un mal nombre a su propio país. Qué lamentable de que hayan mujeres que tengan tanto celo y tanto envidia a la belleza de Karol G y que Karol G es feliz. Pero así es. Pero me imagino que ella va a tener las precauciones y es lamentable que que si esto sucede, ningún artista va a querer internacional, va a querer ir a República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la chiviburris, la, la, tú sabes, ya, lamentablemente y sin, mira, no es como yo dije, no le tengo odio a Jailene, al contrario. Dije hasta que la vieron en persona, que es una muchacha bonita, pero lamentablemente las personas, ella lo que ha enseñado es lo que ha hecho es denigrar darle un mal nombre a República Dominicana porque ha sacado para afuera y ha enseñado lo que es la calle de República Dominicana. Bueno, porque no todos son así. Ahí hay gente muy buena. Ahí hay gente muy decente. Esta es la parte, estoy hablando de la parte donde, pues, este, son, sabes, la parte de, de la calle. Y no todos. Porque, mira, la gente coge todo ofensivo, pero yo he visto gente de la calle que han querido echar hacia adelante, echan hacia adelante y tratan de cambiar. Tratan de cambiar su forma, tratan de cambiar. Pero hay gente que se quiere quedar en lo mismo. Se quiere quedar abajo. Y no, no suben, no progresan. ¿Por qué? Por la misma maldad, por la misma gente mala, gente que no, que en vez de estar mirando para el lado y envidiando a una persona, debe de mirar para el lado y admirar la persona y tratar de imitar a esa persona echando hacia adelante. Esa es mi opinión. Este. La persona que haga eso no le va a ir muy bien. Eso te digo, no le va a ir muy bien. Este, porque hay muchas personas en República Dominicana que quieren mucho a Carol G. Porque Jailin, ya sacó, Jailin ya, este, enseñó quién era ella. Tú sabes, no dicho por mí, no dicho por nadie, sino estos son cosas que ella misma enseñó, ella misma enseñó en las redes. Entonces ahora, pues, quiere enseñar algo que no es cierto. Porque alguien fue y la vio. Alguien fue y la vio, la trataron regular como cualquier otra persona. Dicen que a ella le gusta llamar mucho la atención. Este. Y. Ella misma, ellos mismos se estaban grabando y yo, 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 mi opinión es que ellos mismos se graban y ellos mismos después. Este. Sueltan los videos para que la gente hable de ellos para, para que no, no, no se, no se le acabe el sonido. Porque ya nadie le crea a Jailin. Es como yo dije la otra vez, ella dijo que iba y que a ver el mundo. Pero yo para mí que ella dijo eso para que la gente hablara. Porque sabían que ella no puede, o sea, ella no puede viajar, viajar el mundo. Acá. ¿A hacer qué? A decir. ¿Cómo dice? O sea. ¿Cómo dice? Pues si es así, yo puedo viajar también. Y treparme en una tarima y decir. ¿Cómo dice? ¿Ustedes? Ustedes no creen. Bueno. Anyway. Tumbando el relajo. Este. Yo espero que, que le vaya, o sea, que las cosas vayan bien en República Dominicana. Este. Ya que hay gente que sí aprecia el trabajo de, y que no son envidiosos. Y aprecian el trabajo que ha hecho Carol. Y agradecen que Carol va a ir allá. Y ustedes saben que ella hace tremendo show. Ella, cuando hace su show, la gente goza porque ella prepara muchas cosas afuera para que la gente se divierta. Hasta los niños se diviertan. Así que, yo espero, pues, que sean agradecidos, eh, de eso. Eh, este. Y disfruten. Y disfruten. Y dejen las estupideces. Eh, eso no deja nada. Las estupideces. La gente con tanta envidia. Mira, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Y dejen de estar envidiando a los demás. Esos son personas que no tienen nada que hacer. Me imagino que no tienen trabajo. Esta gente que si voy a tirar el ácido, parece, ¿sabes? Se nota que, que no tienen trabajo, no tienen nada que hacer. Eh, imagínate. Que se llevaron a la chiquibumbi. Como se llame, chiquibumbi. 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 Eh, pues, para, me imagino para que, este, los promocionen el show o algo así, porque chiquibumbi, pues, siempre, eh, ese, ese es una chibiburri. Este, y sé que cuando presenta a Carol no lo hace con buena, con buena, que lo tiene que hacer porque es el, es un show. Y yo sé que ella no lo hace con, 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 con amor y cariño. Eh, pero, lo tiene que hacer porque ella está en un show que tiene que presentar a la bichota. Y la tiene que presentar como es, como ella es. Una bichota. Este, Eh, y, y yo, pues, a mí esa hipocresía, yo, yo, de hipócrita, nah, chacho, pero, este, ellos llevaron a chiquibumbi, para que a lo mejor, pues, promocione. Y, y es, y es lamentable que hasta la niña la están usando porque ya ellos no tienen sonido y ahora, pues, a lo mejor usan la niña para sonido porque es de la única manera. Tú sabes que ellos suenan cuando tiene que ver con cataleya porque ahora quien la, quien es la estrella es cataleya. Este, este, pero como yo dije, la niña va a crecer, la niña no se queda niña, eh, ella quiere enseñar que ella está ahí, sabe, hizo una, una entrevista, oh, la niña está ahí, Anuel puede venir, pero ella sabe con cojones. Ella sabe que Anuel no va a ir cuando Tecachi esté ahí porque Tecachi, Anuel no quiere saber de Tecachi, es punto y coma, y ella sabe esto, sabe, la gente se creen que saben mucho, las personas, esta gente se creen que saben demasiado, o hacen una entrevista, no, que es, la nena está ahí, pero está Tecachi, y Tecachi va a estar al lado, ¿entiendes? Tecachi no va a dejar hacer muchas cosas porque él está loco por llegar a Anuel, de alguna manera u otra, él quiere llegar a Anuel, él quiere hablar con Anuel, una persona que amenazó, quería pelear con el padre de Cataleya, que eso es una falta de respeto. Anuel, yo no dejaría que nadie peleara con el padre de mis hijos, a menos que se lo haya buscado, o sea, que le haya hecho algo a, si por ejemplo me hace algo a mí, o algo así, pues eso es entendible, o sea, depende del caso, pero en este caso, Anuel no le ha hecho nada a Tecachi, sino que no quiere saber de él, punto. No quiere saber de él, no quiere saber de él, y no le está dando pauta, que eso es lo que ellos están locos. Ellos quieren hacer ver como que Anuel, pues, no quiere como que estar con Cataleya, pero eso se lo buscó Yailín, porque si Yailín hiciera las cosas bien y pensara en la niña, antes de pensar en ella, ella buscara la manera de que el padre de su hija vea a Cataleya, pero en la situación donde está, tú sabes, ella sabe, no, la nena está ahí, pero ¿y quién ustedes se creen que uno es? ¿Pendejo o algo así? Porque de pendeja yo no tengo un pelo. O sea, nosotros sabemos que él no quiere saber de Tecachi, y mientras Tecachi esté ahí, él no va a ir a ver la niña, y nosotros no sabemos detrás lo que él, ella está diciendo, o él está diciendo, no, si yo no estoy, como hace con con todo lo demás, si yo no estoy, pues, no va Yailín. Entonces, qué casualidad que en la fiesta de la nena todo el tiempo quien tenía la niña es Tecachi. Es triste ver cómo usa, cómo utilizan una niña, pero solamente las personas que tienen la capacidad ven lo que está pasando. O sea, las personas que sabemos que tienen la capacidad de ver, porque los demás, ay, no, que él es buen padre, mire, un buen padre. Empieza con los hijos de él. Es lo primero, tiene cuatro. Uno de ellos ni lo conoce. Nunca lo ha visto. Porque la muchacha lo tiró en las redes una sola vez, puso al niño bellísimo en las redes. Eso es un buen padre. No, yo, yo, a mí ese cuento, ese cuento, eso es buchipluma nada más, eso eres tú, buchipluma nada más, eso es buchipluma. A mí, a mí ese blog, tú sabes, gente, que se dejan manipular fácil, se dejan, y eso es el coraje que me da, que no ponen atención a las cosas. Miren, pongan atención. Un hombre que es buen padre, ¿cómo tú vas a atender? Es una porquería de hombre y de padre. Porque, ¿cómo tú vas a atender a la hija de otra persona? Que eso no te corresponde. Y obligado quiere como que la nena le diga papá, porque eso, eso es lo que él está haciendo. Para que la nena le diga papá, acomode el lugar, quieren molestar a Noel AA. Yo, te digo, a Noel está haciendo, para mí, él lo está haciendo bien. No se está pegando a esa gente. es difícil. Por eso es que el pai de Mamikín arrancó y se fue de ahí y vive por allá, yo no sé en dónde. O sea, es comprendible. You know, I don't blame him. You know, hay que ver las cosas por todos los, por todos los, los lados. Hay que, hay que, sí, ellos son, Jailene tiene una familia disfuncional, no es culpa de ella tampoco. Como Wanda es disfuncional, no es culpa de ella tampoco, porque no sabemos tampoco lo que Wanda pasó, pero son disfuncionales. Y aquí el punto es ver dónde está el error. Si tú sabes que tú tienes una familia disfuncional, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿cómo podemos, aunque sea terapia, familiar, algo, tú sabes, pero, tú entiendes, ¿cómo arreglarlo? Porque como yo dije, nadie es santo en esta vida, todo el mundo hemos cometido errores, pero, yo digo, ¿cómo arreglar? ¿cómo, cómo mejorar? ¿cómo, cómo, cómo, cómo mejorar? ¿Cómo, para que, para que la niña y para que los, 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 los niños no salgan, o sea, romper un ciclo, un ciclo de, de, de toxicidad, un ciclo de, o sea, disfuncional. Si tú tienes una familia disfuncional, pues mira, ¿cómo podemos arreglar esto? Este, bueno, esa es mi opinión. Entonces, las que la siguen, pues, me imagino que son gente también disfuncionales, porque una persona que diga, eh, ah, que le voy a tirar el ácido a, a Carol, eso tiene que ser una persona que no está bien de la cabeza. Y como dije, una persona envidiosa, y las he visto, las he visto, yo he visto personas envidiosas que dicen, ay, le tengo un odio porque ella es flaca y yo no. O le tengo un odio porque tiene y yo, pero, 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 ¿y cuál es tu odio? ¿Pero y qué es eso? Pues sí, pues si ella es flaca y tú no, pues nena, ponte a dieta, rebaja, deja de estar comiendo, o a largo, porque tú le tienes que tener envidia a otra persona. Pero así son la gente. Tú sabes, tenemos todas clases de personas en este mundo. Yo creo, o sea, yo tengo una mente abierta donde en este mundo es posible. ¿Ok? Anyway, si ustedes han tenido personas al lado y han escuchado gente así, envidiosas, que, que han dicho cosas así, este, pues díganmelo en los comentarios y que ustedes opinan de estas amenazas que le han hecho a Karol G. Yo, artista, yo no iría, pero Karol G. tiene corazón bueno y ella sabe que hay gente pues que quieren verla, que la adoran, que quieren, que, o sea, que quieren, la quieren mucho en República Dominicana. este, pero ustedes me dicen si ustedes han encountered, o sea, han tenido o han escuchado amistades así que tienen envidia, que son celosas, que, ay, mira esta, porque la que siempre está bochinchando, tú sabes, y poniéndole faltas a otras sin mirarse en un espejo, son gente con, pues, con el autoestima bajito y gente pues que tú sabes, tienen el autoestima bajito y en vez de hacer algo y para mí, como yo siempre digo, todas las mujeres somos bellas, todas, todas tenemos un, un encanto diferente, ¿ok? y para todo el mundo hay, porque todo, o sea, todo el mundo tiene un gusto diferente, a algunos les gustan las flacas, a unos les gustan las gorditas, las chichos, porque dicen entre más chichos más gozo, todos, todas somos bonitas, este, pero, usted dígame, que ustedes opinan de mi opinión, y que ustedes opinan de estos comentarios que hay, chúpate esta, en lo que yo mundo la otra, más chichos, que usted hoy es un minuto de la